...aplicando medidas de control de los recursos elementales para vivir, como son el agua, la comida, el combustible, energía eléctrica, entre muchos otros. Aunado a esto, el mundo ha observado por 75 años los infanticidios, la toma del control total del territorio palestino y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado pionista de Israel. Con lo cual, podemos afirmar con seguridad que este ha impuesto un sistema de apartheid contra el pueblo de Palestina. Los pueblos del mundo hemos abierto los ojos y millones de personas hemos decidido levantar la voz por aquellos que no han podido obtener su libertad. Por aquellos a quienes se les han negado sus derechos y quienes día con día son víctimas de la crueldad, el abuso y la indiferencia. Nuestro comité busca promover acciones de solidaridad con el pueblo de Palestina, las cuales ayuden a visibilizar la realidad y desmentir el discurso que falsamente ha impuesto el Estado sionista de Israel. Todo esto por la profunda razón.